La Escuela 20 de Noviembre La Escuela 20 de Noviembre Siempre en cada partido dejaron el corazón en la cancha, la verdad, todos los partidos, no perdieron ni un solo partido, todos los partidos fueron ganados y también estoy muy agradecida de que haya sido un torneo mixto. Que tomen en cuenta a las mujeres también, que se terminen esos tabús y esos mitos de que las mujeres no pueden o no deben de jugar al fútbol, o sea, eso ya ha cambiado y pues hoy lo hemos demostrado. ¿Esa es la primera vez que se juega este tipo de torneo, verdad? Es la primera vez que nos invitan, es la primera vez que se juega este tipo de torneo. ¿Por quién fueron impulsados estos jueves? Nosotros, nos llegó la invitación por la diputada Anita y ella fue la que organizó el torneo junto con el maestro Ramón y pues nos hicieron llegar la invitación y pues aquí estamos. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿En próximos eventos estarían participando en este tipo de torneo? Seguramente sí, la verdad es que sí, nos llevamos una muy buena experiencia y pues aquí nos vemos en el siguiente torneo. Pues una correa para los chicos. Dale, dale listos. Una, dos, tres. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡La veinte, la veinte! ¡La, ra, ra! ¡Uh! ¡A la viva! 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 ¡A la viva!